¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas nuevamente, te habla mi serie de profesora de inglés, del colegio Manuel Rodríguez. Hoy hay nuevos desafíos basados en los 6 y 13. Let's start, comencemos. Podiparts, partes del cuerpo, aquí hay solamente una representación con una niña que te va a indicar algunas partes del cuerpo. En primer lugar tenemos pelo que es característica, hair, cabeza, head, ojos, eyes, hombros, shoulders, orejas, ears, brazos, arms, manos, hands, dedos de las manos, fingers, piernas, legs, rodillas, knees, un pie, foot, los dos pies, feet y dedos de los pies, toes. Aquí tenemos dos situaciones, esto está todo en la guía, situation number one y situation number two. ¿Cuál es la idea? Justificar estas respuestas utilizando esta palabrita, because, que significa porque. Por ejemplo, en la primera te dicen si Sebastián está en el hospital, si Sebastián se siente feliz, después obviamente sabemos que él no va a ocupar un bastón, porque tiene que ocuparse ya de ruedas ahí, por eso dijimos falso. Si Rafael está en el colegio, si Rafael debe comer hamburguesas y si Rafael se siente mal. Yo te regalé el vocabulario para entender este tipo de texto, no es difícil, lo importante hay que saber cómo se siente. Ya, feelings, emociones. Esto es nuevo, lo importante es que aquí estas palabras te van a servir para expresar tu estado de ánimo. Tenemos happy, feliz, sad, triste, preocupado, nervioso, bored, aburrido, good, bien, bad, mal, angry, enojado, tired, cansado, y sick, enfermo. Hay muchos más, pero estos son los más comunes y se ocupan en esta pregunta. Esto es lo nuevo que quiero que aprendas. How do you feel today? ¿Cómo te sientes hoy? Y tú me respondes, miss, today I feel, y tú eliges. Si estás bien o estás mal, ahí tú puedes decidir. Por ejemplo, el color azul dice, feel good or happy, miss, today I feel good or happy, que yo me siento bien o feliz, y si tú te sientes mal o triste, tú me dices, miss, today I feel bad o sad. Lo importante aquí es justificar con esta palabra también el because, el porque, que obviamente nos indica la justificación de cómo me siento. Me voy a devolver a la otra, de la situación. ¿Por qué yo digo the cause? Porque es la justificación. No, porque él no quiere, él no puede usar bastón. Tuvo un terrible accidente, por lo tanto va a usar silla de ruedas. Por eso es importante justificar de buena manera, según lo que el texto te señala. Bueno, espero que lo que te he enseñado hoy día te sirva. Puedas practicarlo, lo puedas comparar con la guía que estás haciendo. Te extraño mucho. Les extraño, son un buen curso. Y espero que ya nuestro regreso podamos jugar, reír y pasarlo muy bien aprendiendo inglés. Pídanle a un adulto responsable que se comunique conmigo ante dudas, consultas, inquietudes, que mande también a mi correo los materiales por medio de fotografías. Y por favor, cuídense. Ya lávense constantemente sus manos, su cara, protejan a quienes más quieren y que sean muy bendecidos y bendecidas. Que Dios les dé mucha fortaleza espiritual y que ya pronto superaremos esta situación. Un abrazo cibernético, cariños virtuales. Bye, bye.